Bienvenidos señores y señoras Les traigo un top de 10 juegos sin internet para Android Estoy muy ansioso por probar los juegos Pero antes que se me olvide, un saludo para Gabriel Fonseca Recuerden comentar con el hashtag Haildiego para ser saludados Y si no están suscritos, por favor, suscríbanse Ahora vamos con el primer juego Ok, primer juego de esta lista of the road Veamos, veamos, este es el comienzo Tenemos que ir para esta isla al parecer, vamos Venga, que hermosura, loco Miren eso, miren eso, como se ve el agua Venga, bien, se puede caminar, loco, que bien Nos movemos con este gamepad Tenemos que ir recogiendo estas monedas A ver, hay un juguete aquí Que pedo, bro Se puede juntar, a ver Oh, es un coleccionable Bien, aquí hay una hermosa, una buena tronca Aquí, una buena camioneta, loco Vamos Oh, que lindo Uh, que hermosura, bro Se maneja increíble ¿Saben qué? Voy a explorar un rato Quiero explorar, quiero explorar Ir juntando unas monedas No sé para qué me sirvan Pero es divertido juntarlas Así que, vamos a juntar unas moneditas Venga De momento los gráficos, loco Están hermosos Está, y la jugabilidad Loco, vean eso Me choqué ese arbusto Miren esto Esto es muy de GTA V, eh Se pueden chocar las ramas también en el GTA V Bien, quiero chocar este arbusto A ver qué pasa Oh, también lo mueve Y a ver a esto Sí, loco Comencemos Una misión Que debe ser Oh, y no me dieron indicaciones Ah, tengo que bajarme Tengo que bajarme, bien Acabo de engancharla Vean eso Vean ese cable Acabo de enganchar esta otra camioneta Y tengo que llevarla al objetivo, claro Miren, hasta tiene el cable Qué detalles Uh, ahí no la saco más, ¿verdad? Hay que arrancar esa viga Hay que arrancarla Eso es imposible, ¿verdad? Venga, la sacamos Uf, estuvo difícil, loco Uh, bro Miren cómo va Cabrón Ok, ok Destruí toda mi camioneta Para traer esta Pero al menos La logré traer, ¿no? A ver cómo vas Uh, va Va súper bien No puede ser En serio Ah, bien, bien Ahí la coloqué Ahí la coloqué Venga, venga Me encantó el juego, chicos Lo amo Me encanta Si le gustan los mundos libres Este no se lo deben perder Además está súper liviano Está pesando unos 70 megas Súper livianito Para lo que Para esos gráficos hermosos que tiene Así que nada Siguiente juego The Walking Zombie Un juego que me han recomendado Algunos de ustedes Por supuesto Es offline Y vamos a ver Qué tal está, bro Ay, cabrón Oh, Dios ¿Está embarazada el cabrón? Ah, mira, mira Le voy a poner mi nombre Es raro esto, eh Ay, cabrón Ala, qué lento, bro Se comió a dos Ya, mató a dos Bien Uy, cabrón La sensibilidad Uy, uy, uy Guácala Se le veía el cerebro Abrir aquí, loco Mamón Que soy manco Me gusta, eh Me encanta Me recuerda a los The Walking Dead Y aquí tenemos Uy, tenemos una Lanzapepa Ha rejugado el Frefire Bien, la dispara solo Hay que tener cuidado con eso Muérete 20 años después Miren esa gallina Parece del micro Es un gallo en realidad No es una gallina Y ese vagabundo Todo asqueroso Oh, no me jodas Que somos nosotros Ahora quiero ir A una misión de zombies ¿Tienes una misión De zombies para mí, bro? Porque quiero acción ya Una horda de zombies Caminó por nuestro campo De tiro a noche Necesito ir allá Y repararla cerca Ok Frank, dime ¿Dónde está la misión, cabrón? Marcame en el mapa Frank Ah, creo que era aquí Uy, deja rascarte los huevos Ok, tengo que reparar aquí Corre, corre Aquí Este se va a levantar El cabrón Ya lo sé Levantate ahora Muérete, muérete Ya sabía que te ibas A levantar, cabrón Bien, ya reparé La maldita cerca Solo tengo que encargarme De ustedes Uy, ya veo cómo correr Ah, completé la misión Buenísima Y bueno chicos Lo dejamos hasta aquí A este juego La verdad me encantó mucho Algo que tengo que decirles Que tiene una optimización Un poquito caquita Tuve que bajar los gráficos Y todo eso Y de hecho El juego anterior No me dio tantos problemas Pero parece que este Un poco más exigente Así que nada gente ¡Siguiente juego! Ok chicos Puesto número 8 Xi Xi'an Este juego no se encuentra En la Play Store Lo encontré por ahí En TapTap Una tienda china Así que si lo quieren descargar Se lo voy a estar dejando En la descripción Y vamos a proceder A probarlo De hecho yo ya lo probé Un poquito Pero no lo entendí Del todo bien Es como de samurái Así Vamos a darle aquí Vean que está todo en chino O sea no entiendo nada La verdad Bien, bien Como ven Tiene una estética Bastante linda Pero lo que no entiendo Es como moverme Y todo eso Ah, vean Así es Y para pegar Ah Ya veo Ya veo Para esquivar Tenemos que hacer Para los costados Uy O mantener presionado El Gamepad Déjame en paz Cabrón Y para pegar Tenemos que darle taps Como hacia adelante Este juego no tiene tutorial Odio los tutoriales Pero en este juego Me vendría bien Aunque no entendería nada Porque está en chino Pero bueno Ay no Cabrón Venga chicos Tengo que grabar Otros juegos Así que sigamos Con el siguiente Al que le haya gustado Y molado La pinta de este juego Y tenga la paciencia De entender como va Pues se lo dejo En la descripción Next Juego Siguiente juego Mini Shooter Battlegrounds Venga chicos No se como va este juego Vamos a ver De que va Parece ser Battleground Será un Battle Royale Está en inglés Avanzo hacia este lado Y aquí tengo que disparar Dispara solo Bien Miren eso Dios mio Y ese cuello Bro Santo cielo Y porque me aparece conectado Se supone que es offline ¿No? Ah venga Aquí tengo Aquí tienen el modo Flying Claro Perfecto chicos Y aquí estamos Por dios Vean la cabeza que tienen Son super raros Hay que decirlo Ahí viene uno Bien ¿Dónde está? Uy cabrón Me maté loco ¿Cómo te jundiste ahí cabrón? Muérete 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 Déjenme en un descanso Es que no sé De dónde aparece Está un poquito Caquita Como dispara Ok Oh Tengo uno detrás Bien ¿De dónde salen? ¿De dónde saliste tú? No Me tiró una granada Cegadora Por suerte Bien Lo maté Buena Chicos Lo dejo hasta aquí Y el juego Está como para pasar El rato Así no tiene modo Historia Ni nada De eso Y está muy Caquita Los gráficos Y todo Pero lo recomiendo Más para los móviles De gama Bastante baja Así que si les mola Pues se lo dejo En la descripción Siguiente juego Y en el puesto Número 6 Tenemos Rolling Dream Este juego Que la verdad Tiene una calidad Bastante buena Por lo que he visto En la Play Store Es un runner Al parecer Presiona para deslizar Ok No entiendo Lo estaba haciendo mal Es así Lo tengo que mantener Bien Guapo Hay que mantenerlo Y guiarlo Un poco complicado Venga Esquivo por aquí Oh cabrón Estás bien Bien Vamos Vamos Bien Está fácil esta parte Pero después Se pone más complicado Bien Que relajante La música de este juego Me gusta Me gusta LOL Recordemos Que es para este lado Para el medio Y para este Bien Perfecto Me estoy volviendo Un profesional Bien 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 Hijo de Ok Bueno chicos Hasta aquí lo dejamos Me encantó el juego La verdad Se lo super recomiendo Es de lo mejor Siguiente Juego Puesto 5 Hopeless Rider Un juego De zombies Y vamos a proceder A iniciarlo Ok Bien Bien Parece el de Atraiger A ver Y esta hermosura Bien Bien Uy cabrón Está complicado A la cabeza Bien Perfecto Muérete bro Perfecto Ok Vamos a darle Al modo historia No te acerques No te acerques Hijo de tu putísima Muere perro Muere Tutu También Estuvo fácil Bien Ahora nos Podemos acercar A esta elfa Ricolina Vamos a examinar Vamos a examinar Todo aquí Ok Granada Nos dieron A esto me lo descuento Con pistola Nomás Me voy a ahorrar Las granadas Muéranse Muéranse Pobre la chica Le estoy dejando Que como La chica va a ser Mi escudo Bueno gente Hasta aquí lo dejamos Ya pudimos ver Bastante del juego Así que nada Recomendado Y pasemos Al siguiente Juego Puesto 4 Les traigo Un juego Llamado Oggy Y vamos a empezar A darle play Bien Es como el Hillclaim Racing Como ven Ah venga Podemos ir atropellando Ok Ok Oh cabrón Casi me da con algo Ese men Que está pasando Estoy pasando por el medio De las casas Ok bro Ah venga Tengo Yo también tengo De esa cosa Pero no se como usarla Ah ok Se usa solo Se usa solo Bien Es automático Cuando me acerco a alguien Venga Perfecto Está divertido Está divertido Muéranse Muéranse Pobre Buena Cuanta vida Tiene este Bien Falta el ultimo Bien Perfecto Llegué de primero Porque Porque hice mierda A los otros Pero bueno Bueno gente El juego Tiene bastante calidad La verdad Tiene más calidad De lo que pensaba Está muy entretenido Es como el Hillclaim Racing No requiere internet Y pasemos Al siguiente Juego Ok Puesto Número 3 Flipman Vamos a probar Este juego Que se ve Bastante simple A ver Que hay que hacer Presionar Bien Ay no Se rompió todo Pobre men Tengo que mantener Presionado Bien Ahí Y soltar No Ok Buena Ah Claro bro Creo que tengo que Emprenderme Tengo que tratar De agarrarme De los dos Barrotes Quiero entender Este juego Bien Creo que era así Perfecto bro Era ahí No Ok ok Lo dejo hasta aquí Ya se entiende Como el juego Hasta aquí Lo dejamos Este gameplay Si les gustó El juego Se lo estoy dejando En la descripción Siguiente Juego Puesto Puesto Número dos Fly this Y vamos a Probar Este juego Dice Arrastra una línea Desde el avión Hasta el siguiente Aeropuerto Para despegar Tengo que arrastrar El dedo por aquí Y marcar Este aeropuerto Bien Pensé que iba a ser Un juego de vuelo Pero parece que es Como un juego De gestión Ok Lo que tenemos que hacer Básicamente Es llevar Los pasajeros De un aeropuerto A otro Dice Transporta Suficientes Pasajeros Para ganar El nivel Hay que llevarlos De nuevo Para este Aeropuerto Perfecto Bien Llevamos 6 de 15 No te quedes Sin tiempo Dice 72 segundos Ok Vamos a volver A llevarlo Por ahí Bien Pier 9 9 Y volvamos Al aeropuerto Y ya tenemos 12 Está bien fácil Porque los aeropuertos Están ahí nomás Es solamente Marcar en Una línea Perfecto Completamos el primer nivel Estuvo fácil Hay como una flechita Ahí No entiendo eso Bien Tenemos que llevarlo Al aeropuerto Azul No, no Es este Bien Ahí está Ok Tengo un solo avión Va a estar un poco complicado Oh, oh, oh Un avión por aquí Vamos a llevarlas a este No, cabrón Se pueden chocar los aviones Cabrón Al menos saltaron en paracaídas Bueno chicos Hasta aquí dejamos este juego Está bastante entretenido Un juego de gestión Donde Se pueden chocar los aviones Y perdemos Así que nada Siguiente juego Último juego De este top Zombie Conspirancy Vamos a ver De qué va este juego Vamos A darle al primer nivel Está en inglés Bien Go Bien Es un shooter Como estamos viendo aquí Se mueve bastante bien Oh Un zombie Oh Cómo se dispara Aquí, aquí Venga A la cabeza Loco Le desapareció Prácticamente Ay Anuncio Ok Siguiente nivel Oh Al parecer Al parecer Otro escenario Aquí Esto es un cementerio Ok No quiero ir Para aquí abajo Bro Da mala espina Se escuchan algunos sonidos Ay Zombie Muérete Matamos uno Perfecto Oh Me dio algo Supongo que es munición Un poli Ay Me quedé sin munición Cabrón Cómo consigo más munición Ah Sí Venga Tengo un cuchillo Muérete Au Oh Si golpean bastante Jaja Le corté el brazo A ver si lo puedo cortar La cabeza de una No Le erré Le corté algo ahí Pero no sé Qué raro Yo apunté a la cabeza Bien Y me matan Ok chicos Un juego de zombie Bastante Bueno Bastante entretenido Unos gráficos Que son Pues No son de lo mejor Recomendado para gamas bajas En fin Vamos con la outro Y bueno gente Hasta aquí el video Si les gustó Revienten a like Recomienden más juegos En la descripción Que sean offline Obviamente Pansen por mi canal de gameplay Lo encontrarán en la descripción Ya que ahí estoy haciendo directos De fre Jugando fre Todos los días Me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!